de la música del regional mexicano los bookies muy bien oigan de verdad me permito decirles hoy día ya es el regional mexicano pero ustedes fueron pioneros de la onda grupera o sea sinceramente fueron son y serán unos monstruos de la música grupera que se siente ser este gran icono pero sobre todo mexicanos no pues muy orgullosos muy agradecidos con todo el público que nos ha favorecido con su apoyo desde un principio y nos tiene ahí en un concepto grande importante la verdad que nosotros muy orgullosos ser mexicanos y ser vanguardistas como dices de este movimiento que duró tanto tiempo y que sigue vigente sigue vigente entonces pues muy felices de estar en este regreso ¿cuánto dura más o menos en horas la presentación de ustedes? dura más o menos dos horas y media aproximadamente ¿alcanzan los temas de los bookies a llenar esas dos horas? no, no, no alcanza no alcanza pero tenemos que hacerlo de esa manera ¿no? la garganta no alcanza ¿quién se encarga de filtrar? porque híjole desde la indiacita tu cárcel bueno es un problema es un problema bonito el tener que este elegir escoger las canciones ¿no? es un bonito problema estamos este tratando de hacer ahora yo creo que lo vamos a hacer en esta próxima gira hacer algunos este popurris es decir para abarcar más canciones ¿no? pero si es una es un problema de los buenos ¿no? ¿qué les dice la gente de la Unión Americana que tuvieron el privilegio de verlos sentirlos palparlos en un recinto tan importante y sobre todo los paisanos allá ¿qué les dice de este gran concierto que se hizo? no pues nosotros felices fue un privilegio inaugurar uno de los estadios ahora donde va a ser el Super Bowl por cierto el SoFi nos dieron ese privilegio esa oportunidad el público pues se volcó con la idea de vernos una vez más fue en realidad en un lapso muy corto de tiempo que se decidió esto en tiempos de pandemia también que teníamos nuestras dudas sin embargo pues hubo un gran respeto en cuanto a las medidas que tomaron y fluyó todo muy bonito la verdad no solo un día sino dos días ahí en este lugar querían un tercer día de hecho porque los boletos se agotaron rápidamente pero bueno ya dijimos ya no porque hicieron dos también en Chicago que era una sola fecha dos en Oakland entonces fue se juntaron más fechas no pero la verdad que un gran privilegio nosotros encantados agradecidos con Dios por esta oportunidad muchachos que se siente estar aquí en México en este gran coloso de Santa Úrsula aquí en la Ciudad de México que también es un monstruo pues imagínense que le dicen a su gente que tenemos de verdad la radio a nombre de la radio tenemos tanta hambre de verdad 25 años esperando este momento que mucha gente desafortunadamente ya no alcanzó a verlos nos sentimos privilegiados de sentirlos sobre todo verlos aquí en nuestra tierra adelante nos sentimos bien contentos de regresar a nuestra tierra aquí a la tierra azteca donde estamos y estamos en la estalla azteca y pues muy contentos además este pues con mucha responsabilidad porque tenemos que traer la producción espectacular también que la gente salga contenta la finalidad de esto es este que todos salgan felices y que la gente que venga lo haga igual con amor porque nosotros les vamos a dar todo el amor que traemos guardado en estos 25 años y ellos van a recibir de nosotros todo lo mejor de cada uno de mis compañeros y las canciones que van a ver que alguna de ellas las va a hacer llorar vamos a llorar y vamos a reír y vamos a juntos a ponernos alegres juntos oigan de verdad siete talentos muy importantes insisto de la industria grupera ya algunos o algunos de sus hijos también siguen esta gran marca que hacen ustedes si bueno mi hijo Roberto Junior él sigue los pasos es músico él y la verdad pues me da mucho gusto que es grupero totalmente él no pues todas las canciones de los buquis se las sabe al revés y al derecho y la verdad le encanta la música a pesar de que ya creció pues hay otros propuestas musicales pero la verdad él es muy romántico yo creo que esta música por eso le llega a los grandes a los chicos y a todos porque es un mensaje de amor un mensaje blanco sano que todo mundo lo puede escuchar y cantar que padre que se siente señor Marco Antonio Solís si estoy mal me corrigen regresar a su tierra me parece que va a ser una presentación en Michoacán si en Morelia no pues no podemos dejar afuera la tierra natal de tres de nosotros cuatro de nosotros este y es pues para el estado algo maravilloso sobre todo también hay mucho Michoacano en los Estados Unidos yo creo que es no sé del estado que más más gente hay allá en Estados Unidos y bueno no podemos descartar nuestra tierra la tierra que nos vio nacer a los iniciadores de este grupo y claro es un privilegio regresar a Michoacán con Bukis wow los Bukis sinceramente es un verdadero placer estar disfrutando de estas cinco fechas aquí en el territorio mexicano que viene desde Tijuana Michoacán en Ciudad de México Guadalajara Monterrey sinceramente toda la República Mexicana tiene que estar pendiente de sus radios locales de estar pendiente de las redes sociales es por cierto que inconsciente o conscientemente ustedes también han sido muy virales en redes sociales que piensan de esto han salido en memes han salido en videos tocando el pandero con una ahínco que ya tenía listo el pandero no en el baño que sale por si llega yo te necesito que piensan de esto que es lo de hoy en las redes sociales eso no lo habíamos bueno yo en mi caso no lo había contemplado lo del pandero pero sin embargo la gente la gente como que ya lo estaba sintiendo porque eso lo hicieron desde antes que hubiera eso entonces hacían las cosas virales y lo estaban como no dejando y eso nos ayudó también bastante porque la gente no nos olvidaba de cualquier manera se acordaban y nos hacían memes y muchos es algo meme que no lo ha visto parecido al reggaetonero que es igualito también ya extrañamos el clásico Chivo claro claro ya tenemos muchísima hambre de verdad de escuchar la música de ustedes la conocemos de antemano la tocamos en la radio es una garantía música grabada en ondas gercianas de radio ahora imagínense verlos después de tantos años en grandes escenarios uno de ellos aquí donde estamos que es el coloso de Santa Úrsula nosotros estamos muy agradecidos con ustedes con ustedes con toda la ustedes de la radio que no 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 hemos tenido el gusto de conocerlos a todos pero nosotros estamos muy 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 agradecidos porque nosotros somos producto de la radio nosotros venimos de ahí la radio pues es es el medio que nos dio a conocer con el público y sigue los temas presentes sigue los temas presentes eso es algo muy importante que la gente lo sigue escuchando a pesar de tantos años y ahí están siguen a la rotación muchísimas gracias señor Marco Antonio Solís los buquis en general la que buena los ama los quiere mucho la onda radial nuestras familias nuestro público nuestra gente y aquí primeramente el creador que les dé mucha salud y los éxitos se están derramando ya creo que es de sobra mucha salud para ustedes y gracias de verdad por regalarnos su música gracias gracias muchas gracias 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 gracias